En este vídeo vamos a comentar el secreto mejor guardado en la hemeroteca de Jorge Javier Batket y de Sálvame y de la fábrica de la tele. Cómo no, vamos a poner este clip del señor de Antifaz que ya puse en otro vídeo donde, bueno, Jorgeja se preguntaba cierta cosa sobre el Gaúl Moreno. Os va a sonar este clip, pero el siguiente, que es el secreto mejor guardado de Jorge Javier Batket en la hemeroteca, os va a sorprender a los que no lo recordéis porque la verdad que es que es impresionante. Y le vamos a dejar un recadito al final del vídeo, un recordatorio de todo lo que ha supuesto este, bueno, podríamos decir despropósito televisivo basado en destrozar a una familia o a personas como pueden ser Antónavi Flores, Olga Moreno, Rocío Flores, los Moedanos, los Ortega y todos los que osan a llevar la contraria a Rocío Carrasco y a la fábrica de la tele. Estaba tan interesante este recordatorio del secreto mejor guardado de Jorge Javier Batket en la hemeroteca y me gustaría que lo comentases en total libertad, todas tus opiniones y que te suscribas si todavía no lo estás a este canal. Quedaros para que, bueno, el recadito final que le vamos a dejar a Jorgeja en este vídeo está bastante interesante. Atentos, Jorgeja se preguntaba lo siguiente. Y la gran pregunta que nos hacemos en toda España. ¿Ha dicho alguna verdad en su vida, Olga Moreno? Esto yo creo que os suena, Jorgeja se pregunta si Olga Moreno ha dicho alguna verdad en su vida. ¿Sabéis quién sí ha dicho una verdad en su vida? Jorge Javier Batket. ¿Sorprendidos? No, no sorprendáis. Esta es la verdad de Jorge Javier Batket y el secreto mejor guardado en la hemeroteca de Sálvame. Jorge Javier Batket diciendo la verdad. Ya, y otra cosa, otra cosa, Antonio, que tenía yo. Ahora me voy a echar, perdón, ahora me voy a echar la directora y a todo media set encima con lo que debería decir. Dice, claro pues, de algo tenemos que debatir, es que creo que debatimos demasiado y no todo, hay cosas que no tienen debate. La propia dinámica de esta cadena lo que nos hace es debatir continuamente y opinar continuamente. Y yo creo que hay muchísimas ocasiones en las que no deberíamos hacerlo porque no hay debate. Aquí, de momento, ya estáis viendo en el secreto mejor guardado de Jorge Javier Batket en la docuser, en la fábrica de la tele, en la hemeroteca, cómo está diciendo que no hay que debatir tanto en televisión, que no hay que debatir tanto sobre cierto tema, que no hay que debatir tanto en el plató de televisión porque tal vez esto no le gusta a la audiencia. Es tremendo, ¿eh? ¿Pero de qué no hay que debatir? Pues ahora nos lo va a decir. Pero que no, que no, o no, y entonces es como... Pero en todos, en todas las versiones, como no entremos debate en todas las versiones, lo que diga uno, lo que diga otro. Que en este momento, que en este momento, que es tanto debatir, tanto debatir, y tanta opinión, y tanta opinión, que no lleva absolutamente a nada. Porque no podemos estar 24 horas hablando de Rocío Carrasco. Porque al final lo que pasa es que te produce el efecto rechazo. La gran verdad, el secreto mejor guardado de la hemeroteca de Jorge Javier Vázquez, pero a la vez la gran verdad que contesta al primer clip. ¿Ha dicho alguna vez alguna verdad a Jorge Javier Vázquez de su vida? Sí, aquí la tenéis. No se puede estar hablando 24 horas de Rocío Carrasco en la cadena porque genera rechazo. La pregunta es que sabiendo que el rechazo que genera, ¿por qué lo seguís haciendo? Porque es que ahora vamos a seguir con el clip de vídeo, que esto es el principio, y después le vamos a dejar un recadito a Jorge Javier. Totalmente de acuerdo. O no. Y entonces es que yo creo que lo que tendríamos que... Bueno, pero ya, madre mía. La que te va a caer Jorge. Pero si es verdad, si es que lo que no se puede hacer es que si estamos 24 horas en una cadena con una persona, que evidentemente lo hacemos porque nos da buenos datos de audiencia, y esto es una cadena comercial, y para eso hacemos televisión, para que nos... Es decir, es decir, es decir, es decir, nos están vendiendo que, oh Dios mío, Rocío Carrasco, la protección de las mujeres, porque todos son como Rocío Carrasco, porque ping, porque pam, porque pum, y en este clip de vídeo nos dice con toda su cara el tío que simplemente defienden a Rocío Carrasco por audiencia. Por cierto, no lo he dicho, este clip es de la tuitera Uchi Achoa, por si la queréis seguir, ¿vale? Pero lo que os digo es... Sí que has dicho la verdad, Jorgeja. La verdad es que habéis defendido a Rocío Carrasco porque creíais vosotros que iba a dar datos de audiencia. Y ahora os arrepentís de esto, ¿verdad? Ahora os dejamos un recadito desde Hablando Claro. Lo que no podemos hacer es que si estamos durante dos semanas y lo que nos queda tanto tiempo es que no le cojamos manía a la chiquilla. Es que al final la veis llorar y dices otra vez, pero claro, probablemente también tengamos responsabilidad nosotros de abusar, ¿no? La veis llorar y dices, otra vez, aquí se está prácticamente diciendo que Rocío Carrasco hace un teatro increíble, que cuando la ven llorar ellos piensan, ya está otra vez con la matraca de los lloros. Y es la realidad. Pero es que lo que más me fastidia, o lo que más me sorprende más bien diría, es que sabiendo esto y, bueno, haciendo y diciendo lo que estáis escuchando, ¿cómo siguen? ¿Cómo siguen con el discurso? Lo único es si ellos mismos lo saben. Aquí hay algo que no sabemos nosotros. Pues sí, porque... ¿Digo yo? Sí, al final estamos otra vez poniendo el foco de la víctima, mirándola con escrutinio, analizando cada gesto y cada palabra. Pero claro, como dirían, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Es una pescadilla que se muerde la cola. Es un círculo vicioso. Yo sé que... Sí, bueno, es verdad. Es un círculo vicioso de autodestrucción, que es lo que estáis haciendo. Y os habéis dado cuenta cómo la psicóloga dice, no, es que es poner el foco encima de la víctima. Que no hay víctima, señora. Que no hay sentencia. Pero bueno, vamos a dejar un recadito. Habéis escuchado sus palabras, reconociendo que Rocío Carrasco genera rechazo, que simplemente lo han hecho por audiencia. Y actualmente, esto es del año 2021, y actualmente, ¿qué es lo que está haciendo? Esto es lo que pasa. Este es el recadito que le vamos a dejar. Líder por onceavo mes consecutivo. 14% en septiembre. Segunda opción, 12,1 en septiembre. Antena 3, a 3 media, ha sido durante 11 meses líder. El mes de septiembre con un 14% de cuota de pantalla. Y la segunda opción, Mediaset Telecinco, con un 12,1. Esto de aquí, Jorgeja, es lo que genera vuestra defensa absurda y ridícula a Rocío Carrasco. Vosotros mismos lo sabíais en el año 2021. Lo que pasa es que, como tú mismo has dicho, la que me va a caer, oh, Dios mío, la que me va a caer. Pues efectivamente. La que os ha caído, pero no desde el lado que pensabas. Porque esas palabras iban dirigidas al lado de Rocío Carrasco, no. La que te ha caído desde el otro lado que no os cree y no os compra vuestro discurso único. Os lo voy a dejar de nuevo para que lo escuchéis entero, pero vamos, es que es increíble. Ya, y otra cosa, ¿eh? Otra cosa, Antonio, que tenía yo. Ya que ha hablado Rocío. Ahora me voy a echar, perdón, ahora me voy a echar la directora y a todo Mediaset encima con lo que debería decir. Dice, claro, pues, de algo tenemos que debatir. Es que creo que debatimos demasiado. Y no todo, hay cosas que no tienen debate. La propia dinámica de esta cadena lo que nos hace es debatir continuamente y opinar continuamente. Y yo creo que hay muchísimas ocasiones en las que no deberíamos hacerlo porque no hay debate. Claro, pero eso... Pero que no, que no, o no, y entonces es como... Pero en todos, en todas las versiones, como no entremos debate en todas las versiones, lo que diga uno, lo que diga otro. Que en este momento, que en este momento, que es tanto debatir, tanto debatir, y tanta opinión, y tanta opinión, que no lleva absolutamente a nada. Porque no podemos estar 24 horas hablando de Rocío Carrasco. Porque al final lo que pasa es que se produce el efecto rechazo. Totalmente de acuerdo. O no. Y entonces es que yo creo que lo que tendríamos que... Bueno, pero ya, madre mía. Ya que te va a caer el joder. Pero si es verdad, si es que lo que no se puede hacer es que si estamos 24 horas en una cadena con una persona, que evidentemente lo hacemos porque nos da buenos datos de audiencia. Porque nos da buenos datos de audiencia, recordemos, 14% de septiembre, media a tres media, 12,1% media sed. Increíble, el secreto mejor guardado de Jorge Javier Vázquez de la hemeroteca. Madre mía, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, te mando un beso gigante y un saludito. Gracias. Gracias.